¡Hola Funkolokis! Bueno, en el vídeo de hoy os traemos el top 10 de nuestra colección de Funko Pop, ¿vale? El top 10 de los Funkos que tenemos entre la colección de Irene y mi colección, que como ya siempre os digo, mi colección es la de Irene y a Irene en mi colección, así que es nuestra colección. Y diréis, bueno, es una forma de introducir el tema, ¿vale? Pero diréis, ¿cómo sabes cuáles son tus 10 Funkos más valorados? ¿Cómo sabes cuáles son los 10 Funkos que más vales? Y generalmente todos los Funkos valen, pues, varían 2 euros o 3, pero entre 11 euros y 13 euros, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Pues bien, los Funkos son figuras de colección y al final toda figura de colección o toda pieza de coleccionista se acaba revalorizando o disminuyendo su valor, depende, ¿vale? Entonces en este caso con los Funkos también puede ocurrir. Para que un Funko valga más o menos hay que tener en cuenta varios factores. El principal, bajo mi punto de vista, es que sea o no sea Vaulted, ¿vale? Vaulted lo hemos hablado muchas veces en los vídeos, lo hemos comentado muchísimas veces, pero es el Funko que ya la propia empresa Funko no produce, ¿vale? Es un Funko que a lo mejor es, por ejemplo, del año 2013, aunque no tiene nada que ver porque puede que haya un Funko de 2013 que se siga haciendo, pero bueno, es un Funko que en la fábrica de Funko ya no se hace, ¿vale? Ese Funko ya no se hace, por lo tanto, ya no llega a las tiendas, por lo tanto, si lo quieres conseguir es más complicado y si un Funko es complicado de conseguir o hay pocas unidades, ¿qué pasa? Que el precio sube, ¿vale? El precio sube y es más complicado de conseguir. También hay que tener en cuenta que los Funkos de convenciones se venden durante un tiempo limitado. Bueno, depende, porque hay figuras de convenciones que no se venden y al final acaban teniendo el mismo valor o incluso menos que algún Funko regular, ¿vale? Pero sí que es cierto que las figuras que son más top o que son más difíciles de conseguir de ciertas convenciones, pues sí que se revalorizan bastante. Por lo tanto, tanto Funkos Vaulted como Funkos de convenciones son complicados de conseguir. Yo creo que tampoco hay muchísimo más así que hablar. Todos sabemos cómo se revaloriza un objeto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser que Irene os va a explicar un poco cómo funciona la app de Funko. Muchos nos habéis preguntado que cuál es esa app, que cómo funciona y demás. Por lo tanto, creemos que una parte del vídeo la podemos dedicar a ello y creemos que os va a ser útil, ¿vale? Así que Irene os lo va a explicar y luego ya empezaremos con nuestro top 10. Pues como os ha dicho José, os voy a enseñar la aplicación de Funko, ¿vale? El logo es este que os voy a poner y está disponible tanto para Android como para iOS. Una vez la abrís y os registráis tendría un aspecto como este. En la página principal podemos ver todos los Funkos que han ido anunciando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vemos que el primero ha sido este Black Panther de la Marvel Collection Corpse, que está guapísimo este Funko, ¿vale? Y vamos bajando y vamos viendo todas las sodas, los de la WonderCon, ¿vale? Esa es la página de Home, que vamos viendo las novedades. Luego abajo, como veis, tenemos Home, Buscar, una lopita, un Discover y List. Si nos ponemos en Search, que es Buscar, ¿habéis visto qué pronunciación? ¿Vale? Podéis escribir el nombre del Funko que estáis buscando o bien arriba tenéis un simbolito de una cámara de fotos que accede a vuestra cámara y podéis escanear el código de barras. Luego, un apartado muy interesante, que la verdad es que yo no lo había descubierto mucho hasta que me he puesto a hacer este vídeo. Nos vamos a Discover y tenéis todas las últimas novedades también que han anunciado, aparte de noticias y cosas interesantes. Pues tenéis el Funatic of the Week, que ojalá nosotros un día Funatic of the Week, vamos. Tenemos, tenéis Funkos, por ejemplo, el que han sacado de It's a Get a Better Project. Luego tenéis también un apartado muy interesante que tiene que ver con las exclusivas y las convenciones. Por ejemplo, en esta Exclusive Contest, Tap to Reveal, le damos y nos aparece todos los Funkos, por ejemplo, que han salido ahora en la WonderCon 2020 y dónde se van a compartir, a qué tiendas van a llegar. Entonces vemos esta foto, bajamos, bajamos y lo interesante es que al final también nos ponen dónde va a llegar a Europa. Todo esto que hemos estado compartiendo nosotros por Instagram, también pone la información aquí en la app. ¿Veis? Por ejemplo, pone que el pop de Disney de Miguel en España llegó al Freaky Bunker. Es una información muy útil y yo creo que nos puede valer, aunque si no seguís por Instagram, esto también os enteráis. Y otra cosa súper chula que me he dado cuenta investigando por aquí, en un vídeo mencionamos que había un documental sobre Funko, que antes estaba en Netflix y ahora lo han quitado y muchos nos habéis preguntado que ni sabíamos dónde está. Pues oye, que lo hemos encontrado en la app. En el apartado este que pone Funko Family at Home, si le pinchamos, tenemos un montón. Por ejemplo, tenemos Challenge de Fotos que crea Funko y aquí tenemos un apartado que pone Making Fun, Destorio Funko. Funko y arriba un link que pone Available here using the password, o sea, usando la contraseña Funko, la primera con mayúscula y exclamación hacia abajo. ¿Vale? Entonces le damos a Available here y yo ya lo he puesto... Ah, no. Te pone Enter password y ahí pones Funko con exclamación hacia abajo y te lo ve porque yo ya lo he puesto y se reproduce el vídeo. Entonces ahí podéis ver el vídeo del documental sobre Funko. Aparte he visto que hay para descargarte juegos y un montón de cosas. La verdad es que podéis echarle un ojo que está bastante guay. Hay juegos de preguntas y respuestas, no sé, está bastante chulo. Luego en el apartado List vemos que tenemos dos listas. Una que es nuestra colección y otra que es tu Weasley, tu lista de los deseos. Arriba, en la esquinita derecha, veis que hay tres rayitas que aquí también podéis acceder, pues en apartados como el Funko Fan Club, que no sabemos muy bien lo que es. Apartado de Funkos Vaulted, es decir, que ya no se fabrican. Puedes acceder directamente a escanear productos y para quitarte de la cuenta. Bueno, y antes de continuar diréis, oye, ¿y qué ha pasado con el setup de Funko Loki? ¿Dónde está, donde siempre graba Funko Loki? Pues os voy a ser sincero, está aquí, lo tengo ahí enfrente, lo que pasa que yo sin Irene ahí me hundo. Entonces he dicho, voy a grabar como grabo yo siempre solo, aquí en mi setup de los cromos y así estoy tranquilito y tal. Porque si me pongo allí como que me falta Irene al lado y no me mola, no me mola, ¿vale? Así que bueno, por eso estamos grabando aquí, aunque bueno, a lo mejor alguno se lo había preguntado, otro no. Además, destacar de esta app que la propia app te coloca los Funkos según tú quieras. Y así es como vamos a empezar ahora con nuestro Top 10, ¿vale? Podéis colocar los Funkos por, os lo voy a decir en inglés, pone Price, High o Low, ¿vale? Podéis poner que empiece los Funkos desde el precio más alto al precio más bajo, os los ordena así, del más bajo al más alto también. También os los ordena por año de lanzamiento, es decir, podéis ver cuál es vuestro Funko más antiguo lanzado, ¿vale? O sea, de año de lanzamiento más antiguo a más nuevo y de más nuevo a más antiguo. Y también por cuando lo habéis metido vosotros en la web, ¿vale? Si yo, por ejemplo, metí un Funko en 2015 y luego he metido uno ayer, pues me coloca primero el de 2015 o el de ayer o al revés. Así que voy a empezar yo con el Top 10, ¿vale? Porque tengo la figura número 10, iremos enseñándolas según las tengamos en cada uno, ¿vale? Y la figura número 10 es este Berlin Chase. Como ya sabéis, nosotros coleccionamos la mayoría fuera de la caja, ¿vale? En concreto este sí, pero tenemos a Tokio Chase también, que la tengo en la torre de Funkos sin abrir, porque me apetecía tener uno de los Chase de la casa de papel. Tenemos los dos Chase que hay, ¿vale? Y este es el primero que tenemos, que tiene un valor de 41 euros, ¿vale? Está en el número 10 y se me olvidaba deciros que no se puede hacer un Top 10. Es que fijaos lo que ha pasado. Este Funko está fuera del Top 10. Se me había olvidado, ¿vale? Pero este Funko es el número 11. Ya sabéis que los precios fluctúan, es decir, que no siempre va a estar arriba. Este era de los que más arriba estaba y este Top 10 ahora es así, pero si lo hacemos a lo mejor dentro de una semana es diferente. Pues eso, este Funko está fuera del Top 10, ¿vale? Así que, pero ya sabéis que para mí es el Top 1 de mi corazón. Así que, ¿qué os voy a comentar? Luego, el número 9 de nuestra colección, de nuestros Funkos más valorados, podemos también decir que esto, que no lo he explicado y me voy a detener a explicarlo, cómo se hace o cómo se valora de este Funko Vale X, ¿vale? Lo que se hace es una media de la reventa que se hace de los Funkos. Es decir, se cogen portales en los que se venden, ¿vale? Como por ejemplo puede ser Ebay, generalmente Ebay, Amazon o algún tipo de páginas así y hacen una media del valor que se paga. Por ejemplo, si yo he pagado 20, ¿vale? Por X Funko y tú has pagado 10, la media, el precio intermedio es 15 euros, ¿vale? Entonces valoran ese Funko en 15 euros. Pues así, con todas las ventas y compras que se hace de ese Funko, lo valoran, ¿vale? Por esto puede ser un poquito irreal, ¿vale? Porque no sé en cuánto estará este, pero seguramente sea bastante complicado encontrarlo por menos de 50 euros, me atrevería a decir yo, ¿vale? Por ejemplo, otro Funko que está valorado en 78 euros, que no lo tenemos, que es Russell, ya me dirás tú dónde lo encuentras por 78 euros, ¿vale? Ahí entra mucho en cuenta el mercado americano, ¿vale? El mercado americano es lo que pone al final el precio, lo que pasa es que aquí en España pues eso cambia bastante. La valoración que tiene un Funko en América, que es la que aparece prácticamente siempre en la app, no es la misma en España, ¿vale? Pero bueno, es algo a tener en cuenta, son cositas que me voy acordando y que os comento. Por lo tanto, en el número 9 tenemos, os está enseñando Irene también aquí a mi lado la casa, tenemos una de las casas de Peppermint Lane, de esta serie de figuras navideñas que salen y que el año pasado nos lanzamos a comprar bastante, nos gustaron muchas y al final compramos bastantes. Esta está valorada en 42 euros y lo interesante es que Irene encontró una oferta bastante, vamos, es que esta tira de precio le costó, si no me equivoco, 15 euros la casa. Y este funquito que venía adentro, exclusivo de la Funko Shop, este es exclusivo, en MP lo encontró por 15 euros, es que vamos, o sea, yo la verdad que si todos lo veis, si encima si coleccionáis esto, pues seguramente lo hubieseis comprado también. Luego en el 8 tenemos uno de los más recientes, con una valoración también de 42 euros, de los más recientes añadidos a nuestra colección, ¿vale? Y este, os lo digo también que es de los más recientes porque es muy probable que yo creo que suba bastante de precio. Es Pedro Picapiedra, ahí está, ya sabéis de estos Funkos exclusivos de la Funko Shop, estos se pudieron conseguir en MP y la verdad que estos los conseguimos fácil, ¿vale? Luego ya Betty y Vilma nos costó bastante más, no los tenemos aún, pero bueno, los tenemos reservados, gracias a un suscriptor, así que de locos. Y nada, pues este la verdad que me encanta, los primeros están vaultes, los primeros que sacaron que vienen sin el gorrito y esos valen muchísima pasta, no estoy seguro, si Irene le apetece puede poneros un pantallazo de cuánto valen tanto Pedro como Pablo los antiguos, ¿vale? Para que veáis que son una locura el valor que tienen, ¿vale? Estos están chulísimos, me hubiesen gustado sin el gorro, pues la verdad que sí, pero oye, no nos vamos a quejar, muy chulo, así que este es el número 8 de nuestra colección. Pues el primer fungo que tengo yo aquí en mi casa, que entra en el top 10, es esta Elsa de Frozen Fever, del corto de Frozen que hicieron después de la película, ¿vale? Este fungo viene acompañado de estos tres chiquitines, que si habéis visto el corto son pues, yo digo que son como los moquitos de Elsa, porque salen cuando estornuda. Y este venía muy chulo, porque venía en la caja así, los tres muñequitos a un lado y esta así. Pero, ¿qué pasa con este fungo y qué pasa con el tema revalorizaciones, que a lo mejor José lo ha comentado antes, si no tenemos la caja? En este caso, este precio que veis aquí, que son 45 dólares, no es real, porque no tenemos la caja. Fue un regalo, fue un regalo de un suscriptor que nos lo regaló sin caja, que vamos, que a mí me da exactamente igual por tenerla, que esté con caja o sin caja. Pero si no tenemos la caja o la caja está en muy mal estado, este precio de revalorización no es el real. Pero bueno, yo estoy muy contenta con tener a esta Elsa, porque si la adquisiese con caja seguramente no la podría conseguir, entonces, muy contenta. Y luego, en el número 6, tenemos dos fungos y entra lo que también os he comentado, los fungos exclusivos de convención. En este caso, no recuerdo qué convención fue, creo que fue la de verano, si no me equivoco, ¿vale? Y tenemos, ahí está, a Can y Codos, de la Casa de los Horrores, que también nos lo preguntabais algunos en el vídeo del tag del fungo, ¿qué es la Casa de los Horrores? Pues la Casa de los Horrores es la tirada de Halloween de los Simpsons, ¿vale? Entre ellos tenemos a Can y Codos, con un valor de 44€. Como veis, nuestra colección tampoco es que sea excesivamente cara, tampoco nos preocupa, la verdad, mucho. Pero, bueno, estos, la verdad que es que no me podían faltar, ya sabéis que hago la colección entera de la Casa de los Horrores, y es que de verdad, o sea, estos están guapísimos. Últimamente, no sé si es porque paso más tiempo en la habitación y está la luz más tiempo encendida, pero cuando me voy a dormir, brillan más. O sea, ayer, por ejemplo, justo ayer, los vi y dije, ostras, esto está brillando pero un montonazo. Si les pasásemos una luz de estas, de las que venden por Amazon, de ultravioleta o algo así creo que es, seguro que ya digo, mira, no me hace falta ni luz en la habitación. El siguiente y con una revalorización de 46 dólares, que me parece muy poco, la verdad, para lo que es este funko, es esta, que ya la habéis visto en el vídeo de Preguntas y Respuestas, que es uno de mis funko favoritos y es la casita de app que venía en paz con el gamusino Kevin. Y este funko, pues es que la verdad, no me creo que se revalorice en 46 euros, perdón, que son euros, porque no, porque costó eso y bueno, pero yo creo que con el tiempo, con el tiempo se revaloriza ahora más. Pero es que este queda guay en cualquier estancia de tu casa, queda guay, entonces me gusta mucho y veo poco, veo poco, 46 euros. Señor Funko, súbelo. Y luego, en el puesto 4, tenemos uno de Juego de Tronos, que es Jaquen Engar, de la Fall Convention de 2017, ¿vale? Este Jaquen Engar ahora está bastante baratito, porque está a 55 euros, pero os puedo asegurar que ha estado mucho tiempo rondando los 80, 70, no sé si habrá estado en los 90, bueno, ha estado a un precio bastante, bastante elevado y bueno, pues como todo, Juego de Tronos tuvo un final un poquito fatídico antes, o cuando se estaba haciendo la octava temporada, estaban todos por las nubes y ahora la verdad que es muchísimo más fácil encontrarlos a un precio más bajo. Hasta aquí, estos son los míos, ¿vale? El top 3 lo tiene la amiga Irene, ya sabéis que ella siempre dice que yo tengo los mejores y demás, pero como ya estáis viendo, pues el top 3 yo no tengo ninguno, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? En el número 3 tenemos a este Capitán América Primer Vengador. Con este Funko hay un poco de amor-odio, explico por qué. Lo compramos en Wallapop, me acuerdo que era por 44-45 euros y estuvimos muy contentos de tenerle, pero cuando lo abrimos nos desprendió un olor a plástico, pero que luego también nos ha pasado con otros Funkos que hemos comprado en tienda física y que eran 100% verdad, verdaderos. Pero este desprendió un olor, tío, que nos rayó muchísimo. Hablé al vendedor y me dijo que sí, que era verdadero, lo único que como tenía un pequeño fallo en la caja, que él que era muy quisquilloso y muy súper coleccionista, pues que no le valía para coleccionar, entonces los detalles están súper bien hechos, o sea, el Funko está muy bien hecho, lo único que sí que es verdad que al ser más antiguo que los demás Capitán América, tiene como un colorcillo y una forma un poco que te hace sospechar, pero vamos, la calidad es muy buena y yo creo que sí que es 100% verdadero. Y lo único que me falla de este Funko es que sea Bobblehead, porque no me gustan los Bobblehead, porque le pesa mucho la cabeza y se queda apoyado sobre los hombres, entonces parece que no tiene cuello. Pero bueno, es un Funko muy chulo que representa mucho al Capitán América, que representa mucho la evolución de ese personaje y nos gusta muchísimo. ¡Ja! El top 3 me ha tocado a mí. Este me toca a mí, porque José ha dicho 5 y vamos 5 y 5, pero como sabéis tenemos 2 y el número 2 de nuestra colección es Yondu, con un valor de 69 euros. Nos costó alrededor de 20-24, entonces bueno, es una buena revalorización y si habéis visto vídeos anteriores o el vídeo de preguntas y respuestas, tenemos 2 porque lo perdimos varias veces, que lo pusieron tiendas a la venta, lo perdimos como 3 veces, de que lo ponían, no llegábamos, lo ponían, no llegábamos y cuando lo volvieron a poner, José y yo no nos preguntamos el uno al otro, fuimos directamente a comprarlo y cuando dijimos, oye, tengo a Yondu, y él me dijo, yo también, y dije, pues nada, 2 Yondus, entonces por ahora estamos contentos porque tenemos cada uno uno en su casa, yo lo tengo fuera de la caja, él lo tiene dentro y cuando juntemos la colección, pues no sé qué pasará con Yondu, pero bueno, mientras tanto, aquí está. Y como veis, pues tiene unos detalles alucinantes, es flotante, como nos gustan a nosotros los flotantes, tiene aquí su flecha de F, no sé si el bar, vale, y eso, y tiene unos detalles muy chulos y es un funcazo. Y en el pico de la montaña, en la cresta de la ola, en el top del top, ya se me ha quitado, ya no tengo más vocabulario, en el número 1 tenemos a Carl y Eli cuando eran niños, que este, estoy muy feliz de que estos sean el número 1, la verdad, tienen un valor ahora mismo de 115 euros, vale, el precio de estas listas baja y sube, entonces, pero estos, desde que los compramos, siempre han estado alrededor de los 80-100 euros, y qué puedo decir de estos funcos, pues que son una maravilla, también tener en cuenta que son dos, son dos funcos, es un pack de dos, entonces los packs de dos, lo normal es que tengan un valor más alto que un funco solo, pero que son preciosos, que son preciosos, no puedo decir más de estos funcos, aquí tenemos a Carl con su globo, el puntazo, el globo es un puntazo, y sus gafitas de explorador, y aquí a Eli con el libro de aventuras, no tengo, no tengo que comprar otra plataforma giratoria, y eso, y es que está Eli con este, con este diente mellao, es que me gustaría que hiciésemos el top 10 de los que menos valen, que eso nos indigna bastante, porque hay funcos muy buenos, que los valoran con nada, no valen nada, vale, recordar que el miércoles tendremos vídeo y os vamos a enseñar una web que ha cambiado su imagen, y está de locos, estamos a tope, o sea, nos ha gustado mucho cómo está el diseño, y os vamos a dar una vuelta por la web para que lo veáis, porque trae novedades muy chulas que nos pueden ayudar a todos como coleccionistas, vale, así que lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, así que nada, un saludo y adiós, estoy despidiendo el vídeo como si esto fuese Chrome FC, un besito y adiós.